Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chavales, chicos, vamos a continuar con Battletech, chicos, ya la verdad que llevamos varios episodios Y recién nos dirigimos hacia una misión importante y principal Hemos dejado arreglando el antiguo dron de batalla o titán o como quieran llamarlo Fíjense acá, o sea, están trabajando en ellos Y descubrí también en el mercado algunas cosas que podrían tal vez mejorar el daño de un dron pequeño O incluso de un dron, de un dron náquero o de un titán O sea, pero todos están en trabajo, no sé, no me acuerdo Quiero ver qué es lo que está haciendo porque no me acuerdo la verdad 19 días, 20 días Y bueno, es bastante la verdad No sé, no sé qué está habiendo la verdad Voy a tener que esperar Por algo, por algo Son tantos días de trabajo Ahora el spider No me preocupa tanto Puedo pasar esta crisis financiera que tengo ahora en pocos días Así que no me preocupa tanto Entonces aquí viene el tema Si pago 400.000 Me quedaría solamente un mes de pago Así que pago 400.000 Así que pago 400.000, prefiero Tranquilo Dice que estamos casi en la quebra Ahora no me preocupa Ahora está todo listo Quiero ver mis mechs Porque por algo lo Fíjense, este Algo tiene Los tengo todos reparados Primera vez que los tengo todos reparados Ah, ok No tiene ningún arma ni nada Fíjense Ahora Acá está el daño 25 daños Acá serían Serían las otras cosas Y ahora Aquí por ejemplo Lo malo de tener Armas Tiene los asaltadores Ahí Lo malo de tener Armas Es que necesita recargadores ¿Me entienden? Ahora No sé cuánto se demore En Repararlo La verdad 45 daños O sea Esta vaa podría ser Mucho daño Ace A5 Y tengo que poner balas Siempre Fíjense Tengo que poner balas De aquí Del A2 Entonces eso causa 25 De daño Esto causa 45 Ojo Lo malo de esto Es que las armas Pueden explotar Y eso se los digo Así tal cual Fíjense Fíjense también El peso que tiene O sea Son daños Son armas Que causan Muchísimo daño Pero claro El peso de las armas Es bastante El peso es bastante grande Entonces Puedes tener que quitar El El láser Y solamente dejar las armas Nada más Ahora Debería usar este mismo Debería usar el A5 Para que fuese Y el A2 Tiene 25 El A5 Tiene 45 Si tuviera Dos A5 Que ahí viene el tema Quiero ver Confirm Quiero ver Quiero ver algo Aquí Bueno Obviamente Tengo que poner 45 Que es este A5 Son balas Cuantas balas Vienen acá Después tengo el de acá Que es 25 Y le voy a poner balas De A2 Acá A2 Genérica Genérica Son ambas genéricas Ahora ¿Cuál será La diferencia? Podrían explotar Eso es el tema De estas armas Las dos tienen Las dos tienen La misma función Ahora ¿Cuál será La diferencia? Fíjense Que una es Una es Tendría que probar O sea Estas armas No 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 explotan Estas de acá El láser No explota Por ejemplo Esas de ahí No explotan Y el genérico Este tampoco Explota Entonces Tal vez Me convenga Solo poner Una munición Nada más Y luego Plantar láseres Y estos misiles Y estos Ahora fíjense Que se van Acabando Este de aquí Vale 60.000 M láser 25 de año Me falta Me falta Me falta Un M láser Más Ahora tiene 25 días Más Así que No lo voy a poder Utilizar Ojo Por si acaso Stor 25 días Más El M5 Láser Que es este M Si Este Ese es Me gusta Este Mucho Que Pero También Me gustan Mucho Los Cohetes Los Cohetes Son Muy Buenos La Estabilidad Y Todo Esto Creo Que es Una De Las Mejores Armas Son Son Una De Las Armas Más Más Importantes Diría Yo Que No Las Puse Pero Bueno Las Voy A Aquí Vamos A Ver Vamos A Arreglar Bien Esto De Una Ya Entonces Debería Poder ¿Por qué? ¿Por qué Estas no? ¿Por qué No puedo Poner Todas Las Armas? Fíjense Que no Me deja O sea Solo Como Que me deja Poner No No Me deja Poner Estas ¿Por qué? Ah Miren El LR Me amo También me deja L L L Eso es SR S Ese 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 no Ese no Ese no Ese tampoco O sea Lo que me deja Poner son estos LR M Amo Que Valen 20.000 Cada uno Así que Voy a tener Que Voy a gastar Más plata A la mierda LR Amo LR Amo Compré Bueno Eso me pasa Por Me pasa Por Atalantado La verdad Te estoy buscando Algo Aquí LR 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 Amor LR Armor LR LR Estas son las que me permiten comprar Veamos No quiero gastar Mucha plata Ya me estoy comprando Varias huevadas Varias mierdas Pero Fíjense que no se me liberan Estas mierdas No se por qué ¿Por qué será? Me quedan 500.000 Y no me quiero ir a la quebera Ahora aquí hay contratos Que me pueden salvar la vida Durante un tiempo Pero Quiero entender por qué Solamente Estas son balas Weapons Se me agarré Vamos a comprar uno No sé si este titán No es capaz De tener eso O qué Pero ya no voy a gastar Más plata O sea Fíjense que no me los muestra Así que no es capaz O sea Ya no voy a gastar más Porque la verdad He gastado muchísimo En En tratar de implementarle Nuevas cosas Pero Demasiado 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 Y aquí Podría ponerle El A5 Tal vez O sea El A5 Solo puede ir ahí Con su armadura Con su ala Y este de aquí Y haría Demasiado peso En el En la mierda Y me dice ¿Qué me dice? Dimage Mount MG Entonces pareciera que Estos Necesitan Balas Me parece No estoy seguro Ah no El otro El MG Necesita balas Pareciera Este de aquí Fíjense que cambio el MG Y me pide balas Ahora me quedan 42 Me caberá De este lado Ah de este lado De este lado me caberá Poner esto No Me lo llevo a 48 Inmediatamente Y ni aunque le saque Esos dos Fíjense El peso es demasiado Grande Y ya no importa Voy a irme por Por esto O sea Por este nada más Por ahora Eso es lo que voy a poner Porque este requiere balas Y yo no tengo balas De eso Y el calor que genera No es tanto Así que bueno Eso va a ser por ahora Ahora vamos a entrar al contrato Inmediatamente Porque necesito Hacer plata Launch Launch contract Mr. Olivia Thank you for For your honoring My request to meet me I am Ana Maria Centrale Gracias por Aceptar mi orden De juntarme contigo Me llamo Ana Maria Centrale Seguro que has escuchado Sobre mi familia No Les parece que es una familia Muy exclusiva Porque dice No sabía que la familia Canopy Sabía sobre nosotros La familia Royal Canopy Si somos Simple y llanamente Escorias Por decirlo de alguna forma Dice This Isn't Traditional contract And don't Need Constable Asking Question Beside Beside Dice No Este no es un contrato Normal No necesitas Como que Preguntar Estupideces Por pocas palabras Yo ya sabía Que los quería Contratar a ustedes Estás interesado En este programa O sea En este contrato El primero Es decirle Si No se preocupe Estoy a sus pies El segundo Es Bueno Me interesa Pero quiero saber De que se trata Y el otro Es No No me interesa Pero quiero saber De que se trata Entonces El trabajo Es bastante simple Necesito que Recuperes algo Para mi Lo antes posible Entonces En cambio Por lo que vas a hacer Por mi Voy a pagar Lo que te falta De deuda Que ya no es nada Porque ya Hemos reducido La deuda Muchísimo Y te voy a comprar Una pieza Que se llama Rating Room Que es un cuarto Que estás buscando ¿Te parece Negociable? ¿Sabes qué? No nos importa A Daz & Marder Como que Está bien Me parece Perfecto Como que No importa Solo Dinos que Quieres Recuperar Esto Replace Dice Central Imaging Is replaced On the screen By a games Photographer Entonces Parece que Es una nave Que se le cayó Es una nave Que solamente Hay dos En el sistema solar Y que Fue hecha Hace Doscientos años Atrás La quiero Así que Tráiganmela Entonces me dice Que dice Bueno Nuestro amigo Dice Está bien Lo podemos hacer Pero como vamos a hacer Como vamos a hacer Para poder sacar Esa nave De ahí Es demasiado grande No somos O sea Somos ingenieros En temas De la nave Nosotros Pero No tenemos La capacidad Como para Hacerla volar ¿Me entiendes? O sea Repararla Dice que no nos preocupemos Que ella tiene Ingenieros Que se van a encargar De eso Ya nada Me dice Que nos van a estar Esperando una nave Y que vamos a ir Hasta allá Con Dr. Muran Y nos vamos a encargar De protegerlos Hasta que reparen La nave Voy a ponerle Esta Pelea contra leyendas Señorita lady No se cuanta No me preocuparon Las piratas Se dice Que si hacemos bien El trabajo Van a haber más Contratos Para nosotros Eso es Lo que va a pasar Eh Hmm Hmm She's In the wrong Shai We are looking For a lifeline Lifeline Vamos a decirle Que si Ya no Estiene Que no se preocupen No me dice Que ha visto Una de nuestras peleas Y ahí nos Afirman El El tema Del Contrato Nada más Entonces What The Fuck Es mucha plata Es un millón y medio Que nos van a pagar Vámonos Que estamos esperando Necesitamos la plata urgente Es demasiada plata Un millón cien Ni siquiera un millón y medio Un millón cien O sea Me equivoqué Con el tema De un millón y medio Ahora Nos quedan Muy pocos días Para pagar La siguiente cuota Así que Necesito generar Esa plata Ya La compra Y tratar de mejorar El otro Es como Demasiado 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 Los primeros Que veo esto Que nos van a la posibilidad De poder hacer crecer Nuestra nave Que me parece Igual genial Banging Noles Brought you To the Shared Machine Match Warrior Barbar Where you find V Home on this Dice que vamos a modificar la nave Pero creen que los bancos No van a No les va a gustar mucho la modificación Vamos a poner un poco de plata aparte Para esto Nada, eso es como que bueno Los buenos se alegran De haber hecho la va Y quedan 16 días Para finanzas Y son 12 días Para llegar Yo creo que Llegamos a lograr O sea Si llegamos Lo que falta Simple y llanamente Es llegar Antes de que O sea Hacer la misión Antes de que llegue El día final Del cobro Del cobro Eso es lo que falta Es lo único que falta Pero bueno Un incienso Así que Yo creo que Si alcanzamos Son 7 días A 12 días De El siguiente cobro Ahora igual Hemos pagado casi Todo lo que Debíamos Proceso Proceso Comando Estoy sentiendo Un curso de Lady Centrición Cheap En Star Dice que Bueno Lo que Lady Centrición Dijo Que el lugar Que parece extraño Porque no es el sitio Donde nos va a llevar Realmente La nave Que ella dijo Que no iba a llegar No aparece En el mapa Ni siquiera Está un poco Preocupada De lo que Puede pasar Dice que Bueno Que está Un poco Nervioso Dijo 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 Nada importante Están discutiendo si es que es espirituoso o no Tienen defensas antiaéreas bastante fuertes pero lo que es tierra no La primera misión va a ser destruir el radar Están como que ya nos van a pagar mucho Pero nunca habíamos escuchado hablar del Dr. Murant Y como que no es conocido y tienen como que esa intriga Y yo les digo que ahora mismo que por el valor que hay lo vamos a hacer Yo soy el comandante al final Me están diciendo que ya me lo dejan a mi Yo creo que están exagerando un poco la verdad Sinceramente Y no la voy a poner en riesgo a ella porque no quiero Creo que con lo que tengo es suficiente Y cuando ya tenga el otro Mesh Warrior Que es el grande Que es el mío Va a ser más que suficiente Pero en esta misión Nos podemos hacer un millón Y tanto Y ya terminar de De pagar el préstamo que tenemos Que es poco lo que queda Se ha pagado bastante rápido Ah pero la dificultad es Un y medio Ni siquiera es uno Destroy the radar tower O sea es más difícil de lo que pensamos Mira Max Salvage 14 Ah ok de lo que se puede encontrar Esta va a ser la misión más difícil que hemos hecho hasta el momento Me dicen que tenga mucho cuidado Porque no saben realmente que menos vamos a encontrar Aquí en esta luna La verdad Son tres misiones El radar primero Vamos a ver Espero que me vaya bien Igual tengo grabado Así que Hmm 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 Entonces me advierte de que La base tiene Unas torretas bien Difíciles O sea bien fuertes Mejor dicho Este es lo que tenemos que romper El Generador Esto aquí que es El radar station Y esto que es El radar station Tengo que destruir ambos radares Así que Hmm Voy a Hacer eso Fíjense Tiene torretas Eso va a ser como Por ahora Lo Lo complicado Se podría decir Ahora Voy a usar a mi enano Para correr hacia allá Podría hacer un sprint Ahora Fíjense también Que si lo muevo acá Puedo pegar un Doble Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No uno debo No hay No hay No hay No hay Los otros tipos Como que Despiertense Así como Ya Vamos 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 a pelear Voy a irme por el tema de salto Algo así Y de atacarlo hasta acá arriba Ahora me preocupa más 80, 80, 80 Hacer ese tipo de daño No importa, se vienen acercando Y van a ganarse acercando definitivamente Ahora más me preocupa Como les dije, romper esas torretas por ahora Ahora tengo ambas Uff, va a ser un buen ataque Lo voy a hacer mierda Y vienen tanques Así que no me preocupan La verdad, para nada Y como él está abajo Claro, le van a llegar a él Pero no fue tanto el daño tampoco Hasta el momento nada importante Nada importante No me han hecho nada Ni siquiera al enanito Al spider Que es como el Y no me han hecho nada O sea, ni siquiera me pegó Entonces mi turno En este caso yo creo que Voy a atacar nada más No sé cuánto porcentaje Tengo 65% de pegando Le habré pegado No le pegué No importa Ahora tengo Acciones con él Tengo dos acciones Tengo acciones con él Pero prefiero Hacer un lock Y podría intentar Van a avanzar Esto no se va a avanzar Ahora me sigue conveniendo 85% Si llega Si llega a hacer daño Me sigue conveniendo Mantener la altura Cosa que El daño que me vayan a hacer Es menor Porque tengo posicionado Así que no Todo está bien Ahora ese se mostró Y no me preocupa El daño que me puede hacer La verdad Hasta el momento Easy mid Como yo diría Hasta el momento Easy mid 75% Algo le pegué Ya Acá hay otra torreta Y vienen dos tanquecitos más Los tanquecitos no me preocupan La verdad Aquí estamos con cosas Puedo aplicar allá No Tal vez me conviene Me conviene Atacar acá 80% Ahora va a avanzar Ok Se mostró Eso era lo que quería Quería que se mostrara Porque ahora me toca a mí Y me toca a mí No me conviene Me conviene Tal vez A bajar un poco Esto va a ser muy fácil Muy muy fácil Ahora no quiero Que esa torreta Me vea Porque podría Recibir más daño De lo que quiero Ok Según se va a acercar Atacarme Ahora Con ese chiquitito No tengo tantos problemas Tampoco Fíjense que puedo hacer Un ataque a tierra Suficiente como para Destruir los vehículos Que vienen Y aguantar Ahí viene el resto Entonces No Voy a Voy a atacar El generador Se rompió El generador Está sobrecalentado Así que tengo que Hacerlo aguantar Un poco Fíjense el calor Que tiene Está muy caliente Suena feo La palabra Pero Por sobreatacar Se me Se me Calentó El robot Sillo Voy a bajar Me voy a encargar De ello No le pegué Bueno Son cosas que pasan No damage Detected Ahora Destruí el generador Pero no destruí La otra mierda Así que Nada más Tampoco Ok Hidieron Y se hirieron Al piloto Pero El daño Fue mínimo Ok Este robot Está hecho Para eso Ahí viene El otro Algo falló Algo falló Oh oh Eso no es bueno Y este tipo No se puede Este tipo Tiene que reservarse Eso no es bueno Porque me podrían Reventar A este piloto Con el daño Que ha recibido Así que Voy a tener Que tomar Medidas drásticas No más 75 No Voy a tener acá O sea Los tanques No son difíciles Pero claro Bajo Ese punto A este robot Si le afecta Mucho No se que hacer Debería protegerlo Le quedé a uno De vía Ya Genial Ahora Él está Bastante herido Así que No sé Si lo puede Llegar conmigo Y tengo Esta torreta Que me la mostraron Recién Pero Ya no está Me voy a poner acá Para tener visión De allá Tenemos una torreta allá Fíjense Esa de ahí Ahora Prefiero darle Al generador Y ahora Él Tendrá una vista Limpia para allá 80 y 70 No está tan mal No está tan mal Voy a hacerlo correr Está bastante herido O sea Tiene harta armadura Pero le hirieron bastante Así que Dejalo ahí No más Vamos por lo mismo Generador Fuera Ahora Se está Sobrecalentando Un poco Pero un poco No es mucho Le queda muy poco Así que Pero igual Ahora En el siguiente Yo creo que Tendría que reservarme Eso te resta Bastante Como no hay Vigilancia Da lo mismo Voy a continuar Con mis ataques Pero constantemente Este ya es El último ataque Bueno Era el último Pero no No llegó a ser El último Este si Es el último Se está Quejando Que le matamos A uno De los generadores Pero Me da risa Porque No sé Si llegue A cada darle Ojo No creo No tengo No tengo Visión Ante eso Tendría que dar Lo mismo Reserva Vamos a movernos Para tener Visión En ambos En ambos Ángulos Entonces Necesito Tirar Abajo Eso Les dice Que las armas Ya están Muertas Porque Botamos Abajo Eso Ahora Me preocupa Más Esta arma De acá No sé Si Si Podría Con él Perder Un Un Por donde Lo vea Le voy a pegar Poco A menos Que Claro Corra Sprint Para Tener Una Visión Más Grande Ahora Debería Debería Ya estar Avanzando A él Como les dije No lo voy a mover Mucho Lo voy a dejar Ahí nomás Porque Está muy herido No lo quiero arriesgar Así que Miren La velocidad En con la que Está avanzando Está bastante herido Quiero Un poco Alejar El mapa No me ha dejado Vamos a Movernos Hasta el otro lado ¿Dónde está? Es acá Hay que llegar allá Pero para llegar allá Bueno Estaba bastante cerca La verdad No Y si Sprinteo Llego más Haciendo eso Me voy a subir Arriba Para poder Tener la vista 85 85 85 Ya Veamos Veamos Ahora si Ya puedo entrar acá Y tú También puedes entrar acá Tú compadre Ponte ahí Y eso es todo Lo que vamos a hacer Ese va a ser El último movimiento Que voy a hacer Si salto ¿Dónde llegaría? Si corro Llego al mismo lugar Lo voy a dejar allá Porque no me conviene Traerlo Voy a esperar un rato Voy a esperar un rato Ah Tienen que estar Las tres allá Fuck Tres unidades Tienen que estar allá No puedo dejarlo atrás A ver No puedes hacer nada Así que Camina Podrían atacarnos Podrían atacarnos por allá O por atrás Ahora Yo veo que más Por atrás Que por delante Una lástima Una lástima Que me lo hayan Me hayan herido La pierna Porque él Es el que más corre Pero bueno Ha tenido Bastante Esta sería Ahora ¿Por qué? Necesito que ellos Se quedan ahí Se quedan ahí Ya está llegando Este episodio va a ser más largo De seguir en cuenta De lo normal Pero no quiero dejarlos Con la duda Tal vez No lo van a ver Completo Pero bueno Ya está a punto de llegar Cuando él llega Ayer Recién Es cuando Empieza La misión Pero fíjense Que la pierna La tiene mala Y eso es lo que ha hecho Que claro Sea más tedioso Vamos a jugar Vamos a ir para allá Ya Entonces Ya está todo listo Que nos cuidemos La nave Se esconde Acá atrás El paquete es libre, así que estoy tomando la parte de la carga para salvar la distancia antes de que los piratas puedan conseguirlo Defensa contra la reforzación pirata Ahora... Sinceramente, no los veo A los piratas Ni idea, los voy a dejar vigilante 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 ¿A dónde va? Estamos dentro de un cráter, ¿dónde podría ser que vengan ellos? ¿A dónde están? Muéstrenmelo por favor Ahí vienen Lo tengo que ocultar de ahí sí o sí, sacarlo de ahí Los piratas tienen alfa-squad en el barco de Argos Se echó para atrás Son perros así que no... Los perros no me preocupan tanto El hit se les subió y ahí viene otro Ahí van tres ya Quiero saber qué tipo de... Quisiera saber qué tipo de mierda son Es lo único Ok, eso es un perro también No estamos... No fue tan... No fue tan fuerte el impacto, pero bueno... Eh... Un tanque Ok, nada especial, ¿eh? Sinceramente No... no siento que sea algo tan especial Ok, eso no es un perro Tengo 50 posibilidades de pegarle a él Tengo 50 posibilidades de pegarle a él Y a él Con... Hay tu vida, eh Ok Se corrió Ok Lo hirieron Lo hirieron Tengo dos heridos Se está quemando ese badón Es un estúpido No importa Tengo que conservar la calma antes de... A ver... Vamos a ordenarnos un poco, porque... Tal vez necesito moverme y hacerle daño físico nada más Y por otro lado... Tengo a estos dos de allá... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... A ver... Dejenme pensar... Estoy en una posición un poco arriesgada ahí... Entonces voy a atacar a este tipo... Moviéndome no más... No sé... 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 Tengo fe... Tengo fe de que él puede hacer todo... Lo tengo... Tengo fe... Está con gira... Así que debería... Pero son siete... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Aún faltan... Tengo... O sea... Me bajaron a uno... Por vida... No por... No por blindaje... Ni por nada... Lo dejaron gravemente herido... Y al otro no lo puedo usar... O sea... Me queda solamente un soldado... Ok... Estoy nervioso... No sé si sea capaz de poder hacer todo... En serio... No puedo... No sé si sea capaz... No sé si sea capaz... Ojo... Tengo... No se ve bien esto... No se ve bien esto... Se está quemando una de esas mierdas... Necesito bajarme a alguien... No sé... Vamos... Resiste... Por favor... Tú puedes Son dos mechs O sea No sé si resista Necesito que hagas algo Necesito que hagas algo Si no voy a morir Da lo mismo si muere o no Necesito que haga algo No puedo solo Porque ya el otro salió bastante herido 45 Algo hizo Algo hizo Bien, no me dio Y ahora tengo que encargarme los tanques Ya, ahora sí, ya De cualquiera Quiero ver en qué estado vienen estos hueones Porque me preocupa No me hizo daño, genial No me hizo nada Me hizo nada Bien Bien, bien, bien Ahora, en qué estado vendrán Necesito que te acerques para acá Hijo Algo vas a tener que hacer Está bien herido y todo Pero Pero No puedo, ya no puedo O sea, no tengo como Bien 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 Ahora No me hizo nada Tengo daños internos Pero Siento que puedo contra ellos Ojalá que estén dañados Porque si no Porque si no Me la vean Me la surran Wow Me la surran Así que chicos Esto va a ser por el día de hoy Ya no hay nada que hacer Así que Suscríbanse Dejen like Comenten Compartan el canal Y los veo Quince